¡Bienvenidos al Estudio Estadio de Telefe! Ha llegado el momento, mis amigos, de ver a los hombres más fuertes del mundo en el arte del combate cuerpo a cuerpo. Cinturón de campeón de campeones, vancuerna dorada, todo el juego para un solo ganador. Esto es 100% Lucha. ¡Bienvenidos al show de la lucha profesional! ¡Arriba a todo el mundo! ¿Cómo les va, señores? ¿Cómo les va, amigos? ¡Mirá qué lindas caras! ¡Mirá qué alegría tienen esos chicos! ¡Bienvenidos una vez más a la pantalla de Telefe! Aquí estamos, como cada domingo, para acompañarnos por la pantalla de Telefe para todo el país. Hoy, el Estudio Estadio de Telefe, y esto no es joda, está que arde, señores. Tremenda la cantidad de carteles, el color, la alegría, la cantidad de gente que ha venido aquí. ¿Para qué? Para vivir una jornada que será inolvidable. Atención, venimos el domingo pasado de una pelea violenta, sangrienta, espectacular entre Viloni y Marfi. Hay tres punteros en este campeonato, pero para ahondar mucho más en el tema, ¡El aplauso para los Olímpicos! ¡Uni Príncipe! ¡Ahora! ¡Gracias, Leo! ¡Estamos, como siempre, a full! ¡A full! ¡Sí, señores! ¡Sí, Osvaldo, porque este programa lo estás viendo desde tu casa y desde aquí, desde el Estudio Estadio, con el mayor de los entusiasmos! Como siempre, esto es una advertencia para todos. Obligación hacerlo. No te lastimes ni lastimes a tus amigos. No juegues a la lucha. Practicala. Andar a un instituto, a una academia, podés cualquier tipo de arte de combate practicar y aprender bajo el ojo supervisor de un profesor. Así comenzamos, con una advertencia y con más consejos, Osvaldo. Y comenzamos lleno de dudas. ¿Por qué? ¿Cómo está el ojo del Teniente Murphy después de la lucha con Vicente Viloni? No me atrevo a decir si el médico lo autoriza a luchar hoy. Y atención, McFloy juró venganza ante Vicente Viloni. Y el clima, mis amigos, está tan raro y difícil como la mismísima tabla de posiciones que ya compartimos con todos ustedes. Y vemos, como siempre, en el primer puesto, manteniéndose a Vicente Viloni. También está primero con 43 puntos al Teniente Murphy. Y también con 43, triple empate en el primer lugar, en el primer escalón del podio de la tabla. ¡La masa! Hoy quiere llegar, mis amigos, a la punta. Tiene 40. Está cuarto McFloy. Vamos con el quinto puesto y vemos a Brian Sánchez, el Delivery Boy, también con 40. Sexto aparece Ophidius con 30. Séptimo Mario Morán, 30 y se mete de nuevo entre los ocho. Octavo, también con 30, está Felino. La tabla arde. Y el centro del ring para el hijo del lago San Roque. ¡Vamos, Leo Montero! Muy bien, amigos, muchísimas gracias. Estamos listos para la acción, para comenzar con mucha más adrenalina todavía que el domingo pasado. Seguramente el estudio Estadio de Terefé me va a responder muy, pero muy fuerte, porque está absolutamente colmado. ¡Están listos! Así me gusta, señores. Vamos a presentar a este hijo de japonés y americana, que viene de triunfar en la última batalla en la Wrestling Machine. Así, batallas como las que sobrevivió en un templo de artes marciales luego de la posguerra. Allí aprendió todas las técnicas para ser considerado hoy como un maestro marcial. Señores, un poco de meditación y concentración para recibir con muchísimo respeto al maestro marcial con cariño, Shuto Homori. ¡Bien! Un aplauso sin grito. El silencio y el respeto de todo el estudio Estadio para el mayor conocedor de artes marciales japonesas, Shuto Homori. Nacido en Osaka. 1,80m, 88kg. Y el ataque favorito, la patada con giro. Deberá enfrentarse Shuto Homori. Atención, amigos. A uno de los más traidores de este campeonato de lucha profesional. Este hombre que recorrió los siete mares, que fue el arponero más destacado de los buques pesqueros del norte de Europa. Se enfrentó a tiburones. Ganó peleas por apuesta en cada puerto. No pudo ganarle en su última batalla al mismísimo bailantero Rulo Verde. Pero hoy viene, en busca de una victoria, hace su aparición en 100% lucha, el marino Zamor. Gran agucheo para Zamor. Siempre con sus sogas, con sus tramposas redes. Ahí está el pelilargo Zamor. El hombre que ahora se mete con el público. ¡No, cuidado! ¡Cuidado, que el chico Zamor! ¡Cuidado! ¡Respetemos, por favor! A quienes vienen a ver este espectáculo. Ahí está el Zamor. Y lo tenemos en la ficha técnica, de esta manera. Nacido en Oslo. 1,79m, 82kg. Y el ataque favorito, ¡el golpe de ancla! Árbitro de la lucha, el profesor Cornadis, invita a ingresar a Yuto desde adentro. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está, una patada terrible, demostrando la elongación que tiene Yuto Mori. ¡Impecable salida de Yuto! Que desde que superó su lesión en la rodilla, está en el mejor momento de carrera. Toma de cabeza, se lo lleva, se golpea el hombro, otra vez una patada a la cara, así lo lleva, le dolió la cara dura de Zamor. Ahí está ahora, de Tachito. Ahí está, demostrando todo lo que conoce. Quebrador en la espalda, le duele, le duele, le duele. Con mucha velocidad, Zamor tiene mucha experiencia. Zamor conoce el arte de la lucha sucia. Gestos de dolor en el japonés americano. Palanca el brazo, gira por arriba, se mueve rápido Zamor, patada al pecho, lo tira, usa las mismas armas que el maestro japonés. Ahí estaba a trabajar, Carson en empainé, le quiere romper el pie. La platea, levanta, yuto cuenta, Cornadis. Momento dramático. Vamos, vamos, que cuenta, está levantando uno de los homóplatos, Cornadis, ahí está, una estrangulación con la pierna, lo saca para adelante, una tijera excepcional desde el suelo. Entra, ahí está, patada japonesa, Maygeri, otra vez, se va por arriba, una tijera con abanico, lo tiene ahí, lo tiene en palanca el brazo. Atención, atención, hay retención, vamos, Cornadis, la cuenta, cuenta, con nadie, vamos, se lo tiene que pedir el japonés, no, 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 Tartícolis, no, Tartícolis, ¿quién tiene que hacer ahí? No, 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 no. ¿Quién llamó a Tartícolis? Patada al pulmón de Shuto, aquí está el gigante misionero, invasión de ring, sucio Tartícolis, como siempre. Vamos, vamos, sin Peter Lawrence, vamos, sin Peter Lawrence, mete justicia en el ring. alguien tenía que impartir justicia, tenían que balancear esa lucha, se lo saca de encima, lo ayuda, lo ayuda a Shuto, y pega una patada, sí, 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 así demuestra Peter Lawrence, que puede ayudar, que puede colaborar con Shuto, ahí está, castigando otra vez desde la soga, Shuto se lo corre con una patada, una trepadora terrible ahora, ahí está, semi desmayado, ahí lo tiene, ahí puesta de espalda, uno, dos, tres, sí, 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 Shuto en el momento justo, que venga Tartícolis si quiere, que vengan los que quieran, nadie pudo parar la concentración oriental, cállase la boca, sabor, cállase la boca, ganó Shuto, pide acabar un médico ahí para Tartícolis, quedó golpeado, y bien, bien por la acción de Peter Lawrence, que como un caballero, ingresó para ayudar, para salvar al amigo, al maestro japonés, vamos a ver ese final entonces señor director, vamos a ver el final, con esa llave excepcional, que mete el japonés, por arriba, ahí están los dos homóplatos apoyados, la cuenta de Conradis, puesta de espalda, y victoria, muy justa, absolutamente justa, de Shuto Mori, no tengo dudas en afirmar, que después de recuperar, aquella rodilla que le rompió McFloy, Shuto en el mejor momento de carrera, comienza también a mirar la punta, vamos Montero, acá estoy amigos, un arranque espectacular de 100% lucha, en este domingo señores, escuchenme una cosa, todavía no mandaste mensaje de texto, no, no me hagas eso, no lo puedo creer, ¿cómo le vas a mandar mensaje de texto, si hay una espectacular consola de videojuegos, esperando por vos, lucha, palabra lucha, la enviaste al 9009, responde las preguntas, sos fanático del programa, no puede ser que no sepa, las preguntas son muy fáciles para vos, así que hacerme caso, llamá, mandá la palabra, lucha al 9009, y ganate una espectacular consola de videojuegos, señores, estamos listos para más acción, próxima batalla, de la jornada, vamos a presentar a este hombre, que viene de una victoria, y busca una más, en la tarde de hoy, con su capote, humilla a sus rivales, sus movimientos son rápidos y elegantes, es majo, es valiente, es el torero más bueno de España, y ustedes me van a ayudar a presentarlo, al aula 2 y a las 3, ¡Olé! ¡Olé! Llega, desde España, Maralo, Murrieta, Murrieta, ¡Olé! Murrieta, ¡Olé! Se ha vencido a los torres, a los hombres, vencer, sacudiendo su capote, la luz, elegante, majo, de no las luces, el torero Manolo Murrieta, ya se presenta en el estudio, estadio en el TV, vamos con la fecha, ¡Olé! Manolo, nacido en Madrid, 185, 182 kilogramos, el único preferido, la toma de Axta, Que lindo, que lindo, acá está el torero entonces Manolo Murrieta saludando al público Ha entrado con flores, muy amable como siempre Mientras él se va preparando Este hombre ha participado de la última lucha Compadrinos, ni más ni menos Que con el colectivero Mario Morán Está pasando por un buen momento Bendicho, con su señora esposa Con gota clara, pero siempre es un peligro El último de los descendientes De los Cherokee de Alabama Estamos listos para presentar El 100% lucha El cacique Nube Oscura Su sola presencia Perturba A toda la gente que viene a presenciar 100% lucha Acompañado Por su contorneada india Gota clara El cacique Cherokee Nube Oscura Nacido en Alabama Meta 91, 107 kilogramos Y un ataque favorito El golpe de hacha El doctor Jamaica va a hacer las veces De árbitro Y va a dirigir Esta lucha Se saluda No señor No señor Pero mientras se saluda Observemos esto Le está entregando unas flores a la india Qué buen gesto Qué gesto caballerosos No le gusta al indio No le gusta Le sacan las flores Murrieta quiso ser gentil y amable No señor No puede tirar esas flores No le advierte así la gota Deja con la chica Reciba esas flores Simplemente fue un regalo y nada más Indio celoso Indio duro Eso significa peligro Sin embargo salió con todo el torero Se lo llevaba para atrás El indio también sabe Conoce las artes del combate Cuerpo a cuerpo Demostraba así Sus antepasados Que saben de la lucha Golpe de hacha terrible Terrible asemeza en el cuerpo y la cabeza Terrible golpe Estremece el bulbo rasquidio Lo toma gota clara No lo quiere agarrar No lo quiere agarrar Entendecida Sí, sí, sí Gota clara No quiere tomarlo No quiere castigar A quien le llevó Unas flores de regalo Se golpea mal la cabeza Cae mal Cae dolorido Le pisa la mano El indio con todo Con todo Busca el estallido de uñas del torero El indio está desesperado Celoso Quebrador en plena vértebra Está mal Manolo Murrieta Y molesta gota clara Le molesta pero castiga Ahí va con todo el torero Se lo lleva al rincón Luciendo Manolo El indio está sentido Y sorprendido El torero maneja ¡Pasado el pecho cayó el indio! ¡Pasado el pecho cayó el indio! No lo quiere dejar respirar Vamos que había puesta Vamos Jamaica Rápidamente se mueve Y otra vez Otra vez el gesto cariñoso Para la india Otra vez el indio se enoja Sí, sí Es la única manera de detenerlo Pero en el forcejeo de brazos Se impone el mayor peso Desde Alabama El indio no solo pelea Contra el torero Que huele y cae Pelea contra sus sentimientos No está bien la pareja india Otra vez Forcejeo de brazos Hay dominio del indio Se lo lleva para atrás Con todo Con todo Y cae Golpeando sus pulmones Al centro del padrilátero Comienza la destrucción del torero Está buscando perforarle el alveolo pulmonar Está buscando la asfixia de Murrieta Le pide que lo ejecute Y gota clara no quiere Va con la cabeza baja Y el corazón caliente La india Sumisa la india Se caso Ahí lo tienen En doble palanca Abandona Abandona El torero Abandona Se lleva la victoria El indio El cacique Nube oscura Obedece la india Que ahora se abraza Con su amo Terrible la caída Le molieron al torero El indio Luchó Con su amor Y su adversario La sumisión De la mujer En este caso Podríamos titular Este momento Señores Estamos listos Para continuar Ahora Si se viene la lucha Compadrinos Quiero saber Si el público La está pasando bien La está pasando bien Sí Correcto Dijo Susana Y estamos listos Para la tercera lucha Atención Se viene la lucha Compadrinos Vamos a recibir Al ídolo De Mar del Plata Tiene ocho hermanos Trabaja mano poder Es honrado Es valiente Y una de las mejores cosas Que tiene Que pese a todo Llueva o trene La pizza y la empanada Llega caliente Señores El aplauso Para un gran ídolo De 100% lucha El Delivery Boy Brian Sánchez La pizza se desfía Y Brian Sánchez va por la ciudad La pizza se desfía Y Brian Sánchez va por la ciudad Uno de los aplausos más cálidos Para recibir a este ídolo de los chicos A este ejemplo para la juventud A este muchacho Que estudia Trabaja Practica deporte Ahí está Y así se presenta Brian Sánchez De Nibery Boy Mar platense Metro 83 91 kilogramos Y el ataque favorito Tu pedazo volador Bien amigos En esta lucha Compadrinos Para que todo se desarrolle Con normalidad En el rincón De Brian Sánchez Un amigo Oriundo de Chicago El aplauso para el hombre serpiente Ofidius Vamos a presentar A este hombre Que no estaba de acuerdo Con la política exterior De su país Escapó de su batallón Hacia la frontera Con México Allí lo atraparon Y fue juzgado Deberá volver a los Estados Unidos Con el cinturón de campeón De campeones En su última lucha Protagonizó La más espectacular Y sangrienta batalla De los últimos meses En 100% lucha Le ganó al puntero Del campeonato Vicente Biloni Y hoy Es uno de los tres punteros Estoy hablando Del desertor Felteniente Murphy Murphy Las huellas En el rostro Del teniente Murphy Golpeado por Vicente Biloni En la última lucha Está primero Logró su lugar Se llevó una victoria Y se presenta de esta forma Nacido en Utah 1,85m 1,97kg Y en ataque favorito El golpe de codo El desagradable Colectivero Mario Morán Es el padrino Del teniente Murphy Que comience la acción Vamos Previamente Debemos cerciorarnos El estado de salud Del soldado Lo vemos Osvaldo al médico Revisando No lo van a dejar Luchar a Murphy Parece que el médico Para Murphy No Lo autorizaron a Murphy Sin señor Veíamos La B de Biloni En el ojo Porque le marcó De esa manera La cara Pero ahora es otra lucha Contra Brian Sánchez Deberá medirse Este soldado Que quiere mantener la punta Ojo Que debuta Como puntero El teniente Están buscando El trabajo A la mandíbula Patada La costilla Rompe el teniente Bravo Alto pedazo Ávil 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 Sánchez Ávil Sánchez Rápidamente Tiene Mario Ahí está Morán Vamos Ophidius Entra en escena Y picó Y picó Y cayó Morán Bien Por la tarea De Ophidius El padrino Recuerda Que todo se lleve A cabo De manera normal Y una suple Llevándolo Un candado De cabeza Lo lleva Y lo tira Y lo deja Mal en el suelo Al soldado Al teniente Está muy golpeado Marfi De la última lucha Cogazo Al plexo Pareció Reventar El externón Del teniente Otra vez Otra vez Lleva las de perder Y otra vez Recibiendo Castigo Con todo Ahora Lo saca del rincón Una patada Voladora Cae mal Y recibe Castigo Recibe Castigo Este hombre Pero atención Atención Cuidado Se va la tercera Cuidado Atención Vuelo Espectacular Terrible Se tira Arriba Cobra Soldado Bien por Brian Sánchez Que castiga Con todo Y Mario Morán Que se quiere Hacer el ágil Y se tira De la rengo Otra vez Bofidius Bofidius Se mete en la escena Padrino contra padrino Cae Morán Picó 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 Fidius Vio veneno En el cuerpo Del colectivero Al que le falla La crapodina Y salió Corriendo Como una rata Se recupera El soldado Demostrando poder De recuperación Si señor Si señor Ahí está Se saca La camiseta Cuidado No señor Lo está estrangulando Con elementos Y eso está prohibido Lo deja rápidamente Lo toma para llevárselo Para atrás Se castiga con todos los riñones Terrible golpe renal Está buscando la ruptura Del nefrón Está buscando el ahogo El ahogo renal No está bien Brian Sánchez Ahora A pesar del castigo Quiere ir arriba Quiere mantenerse En el primer puesto Ahí va con todo Con todo Toma aire Toma aire Respira ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Otra vez Otra vez Lo vemos Para realizar una maniobra De locos Como hace siempre Ahí está Y se tira para atrás ¡Qué velocidad! ¡Qué golpe! ¡Qué impacto! Y la cuenta de Van Gogh ¿Para qué Van Gogh? Si ya se terminó Terrible maniobra Del pendiente Está desbordado Morán trabaja Sobre la boca Quiere reventar el labio ¡Horrible tortura! Se mete Ophidius Uno y otro Es fantástica la lucha Doble maroma externa Y acá estamos leyendo Un artículo Del reglamento de lucha Que implica Que los padrinos Pueden participar En el resultado Inciden en el resultado Sí señor Ahí lo tiene Lo tiene el teniente Marcio Ophidius En puesta de espalda Ahí va Ophidius De nuevo Salto espectacular Con tirabuzón de Brian Sánchez Vamos Ahí puesta Vamos a ver Ahí puesta de espalda Uno, dos, tres Tres Van Gogh Tres, tres ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pueden ganar los dos No pueden ganar los dos No pueden ganar los dos El soldado hizo puesta Con Ophidius Y Brian Sánchez Con Morana Y empate Empate Declara Van Gogh El reglamento Lo autoriza Sí señor Se los dijo Unir Artículo 16 Inciso 44 Aceptable el empate Y punto de oro Del teniente Para mantenerse arriba Un final insólito Vamos con la refe Vamos a mirar ahora Cómo se define esta lucha Un salto increíble De Brian Sánchez Cae arriba del colectivero Van Gogh se prepara Para la cuenta Doble puesta de espalda Así se acomodaron Y así se llevó Cada uno la victoria En definitiva Un empate Una lucha durísima Está firme el teniente Cuando para muchos Hoy no estaría en el ring Montero Bien amigos Nos sentamos por ir a la pausa Pero antes les queremos decir Que ustedes pueden participar Aquí en el estudio Estadio de Telefe De esta fiesta Que es 100% lucha Cómo tienen que hacer Si están en la República Argentina Y no en Capital y Gran Buenos Aires Marcan 0-11-4-999-11-20 Si están en Buenos Aires Solamente 4-999-11-20 Llamen La entrada es absolutamente gratuita Así que llamen con tiempo Para reservar esa entrada Venir con familia Con amigos Con que ustedes quieran Pero háganlo con tiempo Señores Nos estábamos yendo a la pausa Cuando volvamos Se viene un peleón Atención Otro de los punteros del campeonato El ídolo del público Vicente Miloni Enfrentando al escocés McFloy Y también la presentación de Kumo Enfrentando a Hip Hop Ven Dos peleas geniales Trae la pausa Con esto que es 100% 100% lucha 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 Segundo bloqueo de nuestro programa Esto es 100% lucha Por la pantalla de TRF Tenemos mucha más acción Señores Y vamos a ir ya mismo Porque se viene Uno de los punteros del campeonato Muy querido por el público Vamos ya mismo a presentarlo Si yo les digo Guitarra Melena Moto Villa Urquiza Puntero del campeonato El ídolo de CQC El ídolo de toda la banda De rock and roll De la Argentina Señores Que nadie se atreva A tocar su guitarra Llega El rockero Vicente VILONI VILONI Junca la moto de Vicente VILONI Ingresa al estudio Estadio Y la gente aplaude A más no poder Vicente VILONI Con su campera de cuero Su menena Su moto Y guitarra Avanza Y es saludado Por todos los chicos Vicente Vicente VILONI Hijo de Vizurquiza Metra 82 92 kilogramos Y en ataque favorito La palanca de Apason Viene de perder VILONI Con el teniente Marfi Que alcanzó la punta De esa manera Se castigaron durísimo El domingo pasado VILONI Y el teniente Marfi Lamentablemente Perdió VILONI Y hoy viene en busca De la victoria Vamos VILONI Queridos Señores VILONI Deberá enfrentarse Probablemente Al más traidor Y sarcástico De todos los luchadores De 100% Lucha Llegará como siempre Vestido con su clásica Pollera escocesa Este descendiente Del clan McFloy Con sus tatuajes Con su cara de mano Con su maldad Llega Luego de perder En su última presentación El escocés McFloy ¡Floy! 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 Cuidado con los chicos McFloy Tenga cuidado Por favor Ahí está El hombre de Escocia Ahí está McFloy Este es el marginado de Aberdeen, 4,82 metros, 98 kilogramos. Y el ataque favorito, el topetazo en velocidad. Está todo listo, Pironi, McFloy. Una lucha que promete, las advertencias tienen que ser para ambos contendientes, señor Van Gogh. ¡Vamos ya! ¡Así, así! ¡Lonas para el escocés! ¡Métale bomba, Pironi! ¡Salió con la espada! ¡Torrible! ¡Fierrazo! ¡No, no, no! ¡No, no se puede! Golpe de canto, cuidado. Lo estrangula ahora. Se lo está llevando a Viloni. ¡No, señor! ¡No, señor! Ahí está Viloni. Lo saca para adelante. ¡Toma la espada! ¡No, Viloni! ¡No, Viloni! Usted es un ejemplo, Viloni. Deje eso. Ahí está Van Gogh, quitándole el arma. Y ahora sí, Viloni con todo. Utilizando las técnicas lícitas de la lucha profesional. ¡Le mete una patada en la garganta! Terrible golpe en la tráquea del escocés, que no tiene aire. Aprovecha, Viloni. Bomba arriba, bomba abajo. Viene y va, viene y va. ¡Domina Viloni! ¡Pero lleva un codazo en el pecho! Viloni se cansó de dar lugar a los demás. Quiere la punta para el solo. Ahí está Viloni. ¿Qué pasa? No tiene puesta. No. ¿Por qué lo hace en cámara lenta, Van Gogh? Proteste, proteste con justicia. Viloni a Van Gogh. ¡Cuidado! Recibe un codazo en la espalda, va con una patada voladora. Se corre bien Viloni. Y el que cobra es Van Gogh. Sí. El que cobra es Van Gogh. Cuidado, no. La culpa no es de Viloni. No, ¿qué iba a hacer? ¿Cómo le iba a levantar la mano? No, señor. Sí. Sí, Peuchele. Sí, Peuchele. Ahí está. Pero todo esto hace que aproveche la situación. Y a río revuelto, ganancia de pescadores. Se mete el escocés con todo. Y el que lleva las de pardera en este caso es Viloni. El caradurismo de Van Gogh. Colma la expectativa hasta de los niños. ¡Se lo digo en la cara! Se va arriba, atención. Una tijera lateral desde arriba. Cae mal Viloni. Está dolorido. Vamos a ver esta vez si puede lograr después de una derrota. Viene, 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 viene dolorido. Sí, sí, sí. Cuidado. Vamos, Viloni. Vamos, Viloni. Lo tiene en la tercera. No lograba subirse el escocés. Se va arriba, atención. Lo toma a la cabeza. Se tira hacia atrás. Golpea la nuca con todo, Viloni. Terrible patada en la sien. Le duele al escocés que está mareado. Colorido el puntero. Está ahí en la zona del coxie lesionado. Pide soga y tiempo el escocés. Los dos hombres castigándose con todo. Ahí está Viloni que no sabemos, no podemos leer sus labios para ver qué dice. Invitaba al forcejeo de brazos, pero rápidamente, de manera traicionera, el escocés le pega una patada. Ahí está la tercera, un bueno patada en la zona, cae Viloni hacia atrás. Terrible, ahí está, ahí está el escocés llevándose esta lucha, mando. Oh, Juan Hueso de la clavícula de Viloni. El estadio levanta el puntero que ahora sí lo toma el candado. No, una para MacLeod. Lo tomó hacia atrás y una suplé perfectamente Viloni llevándose al escocés a la lona que ahora castiga, castiga arriba y abajo. Va a trabajar sobre el cuero cabelludo del puntero. La lucha es durísima. Cada toma es un tiro al blanco. Viloni quiere contar Viloni, pero rápidamente sale Viloni, los dos doloridos, los dos cansados. Una lucha intensa, una lucha con mucho vigor. Son muy duras las últimas luchas de Viloni. Me pregunto si tendrá resto físico el lútero. Se lo lleva para atrás, doble candado invertido y ahora sí con una suplé. Los dos caen muy doloridos. Una lucha donde no encontramos al ganador. ¿Por qué le agarra el brazo a Viloni? No lo puede ayudar, no señor. El tercer hombre es hoy un símbolo de la injusticia en el ring de 100% lucha. Y ahora se lo lleva el escocés, la misma toma. Los dos calcados, ahí están los dos golpeados. Los dos en el centro del cuadrilátero de nuestro escenario encordado. Y ahí están las trompadas de Viloni. Sí señor, un tirante de brazo. Ahí lo tiene, codazo a la nuca. Vamos Viloni, vamos, vamos, vamos. Otra vez la destrucción de espalda de McFloy. Se agotó Viloni. Los dos necesitan aire. Este final es dramático, mis amigos. No puede ayudar al escocés Van Gogh, por favor. Los dos están cansados, busca la soga. Ahí está, castigaba ahora con una patada. Castiga con golpe a la cabeza, se lo lleva atrás. Atención, con todo se lo lleva en un sube y baja de altura. Golpea la espalda de Viloni. Y ahora un golpe al pecho, Saldo. Comienza a destruirlo el escocés. El estadio le da el oxígeno que le falta a Viloni. Se jugó en esa sancelilla perfecta sobre McFly. Pudo leer el paso, pudo leer el paso del escocés y lo tomó. Y ahora sí, una patada voladora que lo deja fuera del rey. Parece que no quiere más McFly, cuenta Van Gogh. Atención, atención a la actitud, atención a ese vuelo de Viloni. Con tira un son, cae arriba del camarógrafo, se golpean todos. Rompen una cámara, pero ahí están, ahí están. Muy golpeados, ahí están dándose con todo. Mientras tanto, la gente de técnica de TNFE tratando de arreglar esa cámara que acaba de romperse. Ahí están dándose uno y otro, uno y otro. ¡Qué violencia, qué golpe! ¡Se cayó McFly! Golpe en el hueso frontal. ¡Eco, eco del bulbo raquidio! ¡Parezco escucharlo desde el puesto de transmisión! Contaba desde arriba, Van Gogh rápidamente. Los dos suben, ninguno quiere perderlo. Toma otra vez de la cabeza, se los lleva para el slam. Lo clava, lo estampilla en el centro y para el atrón. ¡No quiere más McFly! ¡Liquíde el Oviloni! ¡Liquíde el Oviloni! ¡Fuelo terrible! ¡Se mete el codazo en la clavícula, en el pecho prácticamente! ¡Liquíde el Oviloni lo deja sin aire al escocés! ¡Va a liquidar Viloni! ¡Se viene el vuelo de la águila rubia para sentenciar! ¡Liquíde el Oviloni! ¡Vuela Viloni! ¡Ahí lo tiene! ¡No reacciona! ¡No reacciona el escocés! ¡Cuente! ¡Vamos, vamos que está contando Van Gogh! ¡Cuente! ¡En cámara lenta pero está contando! ¡Cuente! ¡Vamos que se está recuperando el escocés! ¡Se recupera el de Aberdeen! ¡Vamos, Viloni! ¡Vamos! ¡Se prepara para la diapasón! ¡Toma el brazo! ¡Lo palanquea! ¡Toma el brazo como el diapasón de una guitarra de rock! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres de Van Gogh! ¡Tres de Van Gogh! ¡Gana, gana, gana, Viloni! ¿Quieren saber dónde está el puntero? ¡Aquí está el puntero! ¡Aquí está Viloni! ¡Levóntale la mano! ¡Levóntale la mano, Van Gogh! ¡Una acción terrible! ¡Para finalizar vamos a ver ese vuelo espectacular de Vicente Viloni desde la tercera! ¡Sigue, sigue! ¡Que está pasando arriba! ¡Los dos se siguen amenazando! ¡Ahí están! ¡Dejen el puntero! ¡El saludo final de Vicente Viloni! ¡Y ese vuelo prometido! ¡Vamos a ver desde la tercera cuerda! ¡Ahí está Viloni! ¡El Águila Rubria! ¡Llevándose esta lucha en la preliminar! ¡A la diapasón! ¡Que le dio la victoria! ¡Abuelos! ¡Amigos! ¡Amiguitos! ¡Tranquilos! 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 ¡Está en buenas manos! ¡Vamos Montero! ¡Es verdad señores! ¡La punta está en buenas manos! ¡Vuelve a ser Deviloni en absoluto por ahora! ¡Pero es momento de que ustedes que saben tanto de 100% Lucha! ¡Envíen un mensajito de texto con la palabra Lucha 9009! ¡Y de esa manera responden todas las preguntas que el sistema les hace! ¡Muy fáciles para ustedes! ¡Porque saben absolutamente todo de todos los luchadores! ¡Y participan por una espectacular consola de videojuegos! ¡Tremenda! ¡Que no te podés perder! ¡Lucha al 9009! ¡Señores! ¡Tenemos más acción! ¡Momento de presentar en este segundo bloque! ¡Al hombre que viene de las calles de New York! ¡Que llegará a este cuadrilátero! ¡Simpático! ¡Chiquitín! ¡Livianito! ¡Uno de los más atractivos luchadores de este campeonato de lucha profesional! ¡En su última presentación! ¡Fue víctima de los secuaces de Mario Morán, el colectivero! ¡Y viene de perder! ¡Le deseamos lo mejor en esta búsqueda de una nueva victoria! ¡Ladies and German! ¡From New York City! ¡Por favor, bienvenida a Hip Hop Man! ¡Y el ritmo levanta a todo el Estudio Estadio! ¡Ingresa Hip Hop Man! ¡Ingresa el luchador rapero de Estados Unidos! ¡Latino de Nueva York! ¡Los saludan todos los chicos! ¡Ahí está Hip Hop Man arriba de nuestro cuadrilátero! ¡Y así se presenta! ¡New York Kilómetro 77, 78 kilogramos! ¡El ataque favorito! ¡Flying King! Señores, está todo listo para que Hip Hop vaya en busca de una victoria. Este luchador que voy a presentar en la última presentación en la Wrestling Machine quedó encerrado en la jaula, en su propia jaula, ni más ni menos que con el hombre perro Rottweiler. ¿Y saben de quién estoy hablando? Estoy hablando del hombre simio. Un grupo ecologista lo rescató de un circo. Dicen que de niño se crió en la jaula de los monos. ¡Es momento de recibir en 100% lucha! ¡También en busca de una victoria! ¡A el hombre simio! ¡Kumo! Kumo ¡Cuidado! ¡Cuidado por favor! Que es muy violento. No intenten poner una mano dentro de la jaula. ¡Cuidado, puede morder! ¡Cuidado! ¡Ahí está el hombre simio! ¡Ahí está Kumo! Como siempre es custodiado por personal veterinario por personal de seguridad animal ¡Ahí está Kumo, el hombre simio! Nadie sabe dónde nació Metro 75 de altura, 72 kilogramos Y el ataque favorito, la llave mandril Árbitro de la contienda Observamos en el centro del cuadrilátero Saludando a Gabe Hope El profesor Cornady Nervioso vemos al hombre simio Ya está todo listo, llamado al centro Y vamos, vamos, vamos Que esto empieza, quiere darle la mano Atención, no, 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 no Salió con todo El mandril sobre el Gijópero Esta lucha va a ser durísima Y le ganó Gijópero en los primer cruces Luchadores ágiles, luchadores veloces Ahí están, uno se mueve, uno y otro sí No lo puede parar el simio al Gijópero Para la torre, ágil, ágil Buena salida de Gijópero Como si se conocieran de memoria uno y otro Observen esos movimientos Y va, va ahora con ganancia para el simio El mandril irritado por ser superado de entrada Trabaja fuerte sobre los huesos blandos del ño Chorquino Se lo lleva Rincón Que a Tigre le duele la espalda Ahí entraba un mandoble en el cuello Está dolorido, está dolorido El Gijópero que queda y el culatazo del mono Hace mella en el pecho Sigan la maniobra Ahí lo mete en la tercera Comienza a golpear el cuerpo Ojo a la maniobra El mono le busca la altura Como si estuviese en la palmera Cuidado la cabeza, cuidado la cabeza Terrible, qué velocidad Un látigo en toma de cabeza Jamás visto, no, no, no Le pisa la frente Tembló el cráneo Tembló el cráneo de Gijóo Que ahora está buscando el lugar No lo lleven a las alturas al mandril Porque ahí está como en casa Perdido, perdido Otra vez trata de recuperar su lugar Ahí está Gijóo Pero no puede Una tijera del mono Ahí está castigado No sabe dónde está parado Gijóo Pero lo toma ahora del cabello Se lo lleva para la soga Va para el otro lado Lo toma otra vez Ahora sí Una tijera, un abanito Sí, sí, sí Le toma el brazo y lo saca No se da por rincido Gijóoo De corazón duro Patada al pecho Lona para el mandril Queda prácticamente En las puertas de caerse El ringside Lo toma ahora Candado invertido Se va para atrás Ahí está ingresando Con todo el cuesta Vamos con Nadis Uno Dos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, faltaba poco Faltaba una décima Para que se lleve la lucha El New Yorkino Lucho Ávil Sumo Supo salir del segundo decisivo Yóniva El golpe a la zona blanda Lo toma otra vez El público Con Gijóo Terrible golpe Al oído de Puma Ahí está Castigando Con todo Uno y otro Ya tan cansado Se entra con una patada Lo toma para el slam Lo tira al pie Peña un codazo Se quiere mover rápido, no le quiere dar lugar a que respire Sabe que tiene mejor estado físico el Quico Pero Ahí lo traba en la soga, una patada con todo voladora Y cae, cae de manera invertida golpeando la cabeza a los brasileños La panza del mandril parece hundirse ante la toma de Quijón Vuelo increíble desde la tercera, una patada voladora Como muy pocos la logra este hombre Uy, 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 terrible Acompaña con una barrida y lo saca del cuadrilátero a Quico Pero Atención, atención, se va arriba ahora, culatazo El culatazo del mandril, la toma favorita de Kumo Ese culatazo saco en el pecho del jijopero Lo tiene ahora una quebradora, golpea las costillas Ahí está Cornady, cuidado Entra Rottweiler, entra Rottweiler, cuidado Entra Rottweiler, ¿qué quiere hacer? Rottweiler se quiere vengar de lo que ocurrió la semana pasada Rottweiler quiere hacer justicia, no podemos entenderlo Pero aquí uno está más loco que otro No podemos entender esta actitud Rottweiler quiere prepararle el terreno para que Quijón se lleve a la lucha Se lo ablanda y vuela con todo Con todo Rottweiler se está vengando La semana pasada se fallaron entre ellos Rottweiler goza Rottweiler quiere ver al simio por el piso El perro le recuerda Hace siete días me encerraste en tu jaula Ahora estoy libre, hace tres días que no como Me vas a conocer, parece decirle Ahí está para la puesta de espalda La quiere hacer él, ahí está Lo tiene, lo quiere levantar Quiere tener su lugar Quiere llevarse la victoria Está mal Kumo, está golpeado Y con todo está entrando Rottweiler Con todo Terrible Están preparando una estrategia Cuidado Cuidado Están mal Cuidado Ahí está Kumo Está mal Kumo Se lo llevan a la tercera Lo toma de la cabeza Cuidado Cuidado Se va todo para atrás Terrible Jamás visto Tres hombres Goza, goza y goza Rottweiler Queda mal Queda mal Queda en el suelo Queda en el suelo El hombre simio Ahí lo tiene con toda la fuerza Se para encima Kiko Pero se lleva la victoria Tres 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 Gana Gana Y tu hombre El mono quedó frito Se ríe Rottweiler Lo goza el perro Y Kiko se lleva a los puntos Nace otro clásico El perro y el manil Nunca encierran a Rottweiler en una caula No sabemos impedir la asistencia del médico O de algún veterinario para Kumo Quedó golpeado Quedó golpeado Y observen Esta fue la maniobra Se lo llevaban a la tercera Ahí están los tres encadenados Ahí están cayendo Nunca vimos tanta altura Nunca vimos tanta demencia Nunca vimos la venganza Que del lado de la justicia jamás vino Por el lado de Rottweiler Por el lado de Rottweiler Vino la victoria Esta vez Para el hip hopero Una técnica única Una técnica única Tres en las cuerdas Para la victoria de K-Hop Montero Impresionado estoy señores Extraordinario Brillante la pelea que acabamos de ver Esta lucha sensacional Rottweiler Amigo de Kumo Increíble Nunca lo pudimos haber imaginado de esta manera Victoria Del inigualable Hip hop band Señores Nos estamos yendo a la pausa A ustedes les digo Si quieren presenciar Nuestro programa En el Estudio Estadio de TNF Entrada absolutamente gratuita Llama por lo menos Con un mes de anticipación Porque viene muchísima gente 4999-1120 Ese es el número De tu felicidad Para poder venir a ver 100% lucha aquí En el Estudio Estadio de TNF Cuando volvamos señores Ya viene, ya viene, ya viene Ya viene La Resting Machine La doble australiana Por relevos Quienes estarán No lo sé Me voy a la pausa Me pongo loco Y ustedes me acompañan Esto es 100% Lucha Lucha 100% lucha 100% lucha 100% lucha 100% lucha 100% lucha 100% lucha El Estudio Estadio de TNF Señores Último blog Que ha llegado En el plato fuerte Hasta aquí todo bárbaro Todo fenómeno Todo genial Pero Tenemos que llegar Es el sistema Es el sistema que para vos Son facilísimas Porque vos ya sabés Qué le pasó a Felino Ya sabés cómo viene Miloni Ya sabés de dónde es la masa Sabés absolutamente todo Lucha Queremos saber Quien es el primer luchador Quien es el primer luchador Para el Wrestling Machine El primero es Señores De niño fue abandonado En la selva amazónica Allí dicen las leyendas Y las crónicas Que fue adoptado Por una manada De pumas salvajes Y sus manos Se transformaron En garras Aquí está Viene en busca De una victoria Uno de los personajes Más queridos De 100% lucha El hombre gato Felino Felino Nadie sabe dónde nació Metro 92 De altura 92 kilogramos Un ataque favorito La distracción Con Mortal Hacia atrás Buscamos en la Wrestling El rival de Felino Será Quien será Príncipe Quien será Usni Estamos ansiosos Por saber El primer rival de Felino Que va a formar Esta dupla Uy 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 Tremendo oponente Para Felino Tremendo Tremendo El gigante Costarricense El hombre De mayor potencia Del campeonato El hombre De la mandoble mortal De los músculos asesinos Llega El que come Vegetales misteriosos Desde Costa Rica La Masa Como siempre Contrariamente Como lo hacen Todos sus colegas Ingresa Ingresa por otro lado Y le rinde tributo Al cinturón De campeón De campeones Y a la bancuerna dorada Dice que es el número uno Dice que el premio mayor Va a ser para él Y Osvaldo Dice La ficha de la masa Nacido en Costa Rica Nacido en Costa Rica Dos metros Un centímetro De altura 130 kilos Y en ataque favorito El mandoble Descendente Vamos a buscar ahora Al compañero De Felino Atención Atención Al bailantero El cantante El líder De Apio Verde El gigante Santa Fechino Lleno de colores Con sus chicas En busca de una victoria Y llega Sebastián Acuña Y la mano De todos los pibes Arriba Rulo Verde Verde Arriba Arriba Vamos Vamos Rulo Verde Otra vez presente Hace vibrar Hace temblar El estudio Estadio De Telefe La música El color De la bailanta Dicen presente Con Rulo 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 Santa Fechino Metro 92 122 kilogramos De peso Y el ataque favorito El tirante Japonés El compañero De la masa En la máquina Es Se acabó La alegría Señores Estad Rulo Y está Felino ¿Quién es El compañero De la masa? ¡Uh! ¡Uh! ¡Papapá! El compañero De la masa Señores Llegará Como siempre Acompañado De su séquito De bellas mujeres Y su carrosa Lo descubrimos En Asajnav Una localidad Cerca del Cairo El equipo De producción De Telefe Y de 100% Lucha Buscó por él Hasta dar Con el último Y el más Maldito De los faraones Señores Llega A 100% Lucha Para hacer dupla Con la masa El faraón ¡Amun! 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 ¡Imponente séquito! Los eunucos Y Amun Damón Que se tapa los oídos Para no escuchar El abucheo De todo el público Del estudio Estadio Así ingresa El hombre De Asajnav Una ciudad Como decías Leo Muy cercana Al Cairo Egipto Lo observa Lo observa Desde arriba Rulo Verde Y Felino Y aguarda Además en el rincón A su compañero Amun Damón Nacido en Egipto Metro 82 97 kilogramos Y un ataque favorito El Mandoble Piramida Ahí está Ahí está Camarca En el centro Del cuadrilátero Llama a los contendientes Atención Esto empieza así Con un salto Increíble De Felino Lo manda a luchar La más Amun Damón Quiere trabajar Sobre el codo De Rulo Más de presión Lona 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 Para el bailantero Mátigo Al brazo Rápidamente se mueve Y ahora sí El que cobra El que lleva Las de perder Es el faraón Los dos brazos atrás Palanca el codo Golpe al pecho Lo tira Y está Rulo Imponiendo Imponiendo su físico Golpe al cuerpo De Rulo Recuerden que Rulo Viene de recuperarse De una lesión En clavícula Vamos a ver Cuál su rendimiento físico Clavícula Y homóplato Atención Atención Y lo estamos observando Ahora palanqueando el codo Lo lleva para el otro lado En toma de brazo Y Amun Damón Está doloreído Jalbo Trabaja Rulo Sobre la cabellera De Amun Damón Veremos Si lo Corta en el cuero Cabezudo La patada del caballo En el pecho de Amun Lo tiene ahí En puesta de espalda Va a ingresar la masa Va a ingresar la masa Qué actitud La de la masa Rápido Pensábamos que no Pensábamos que su egoísmo Pensábamos que su egoísmo Iba a dejar afuera De toda acción Al faraón Terrible disparo De la masa La masa está nervioso Quiere la punta Ego céntrico Como siempre A rodillazo limpio Sobre el flexo Sobre el flexo De Rulo Verde Ahogado el santafesino Sin salida Dos de los hombres Más grandes Rulo Verde y la masa Mucho peso Arriba del cuadrilátero Mucha altura Mucha vigor Mucha violencia Sin embargo Guaspea a Rulo Verde Lo quiere estrangular La masa Observen Golpe La tercera vértebra Durísimo trabajo Del de Costa Rica Otro codazo En medio de la garganta Lo toma de brazo Lo tira hacia el otro lado Se va abajo Rápidamente Para una entrada De Felino Otra vez Rebota Enumera la zona Patada voladora Y no cae la masa Parece el elástico Felino La masa No lo ve Bueno de Felino Cayó la masa Quiso sacarlo De un codazo Pero la rapidez Del gato Demuestra Que siempre El felino Cae parado Lo lleva hacia atrás Y demuestra otra vez Esta teoría Ahí está Felino Pero entra Amundamón con toda Duro El hombre de Asangraf Codazo al pulmón Busca otra vez Perforar el albiono Durísima entrada De Amundamón Un vuelo espectacular Dos metros por arriba Del cuadrilátero del gato Ahí está ¿De qué se ríe Jamaica? ¿De qué se ríe Sojante? No señor No Jamaica Perdón No Jamaica No, 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 no Mantenga su postura Usted es árbitro Usted debe ser imparcial Jamaica Castigan a la cabeza ¿Quién entra Rulo ahora? Sí señor Sí señor Entra a hacer justicia Rulo Atención Para luchar a la segunda cuerda Rulo y Amundamón Sigan la maniobra Llegó hacia atrás Terrible El paragón Siente el dolor Entra a la masa Ahora se lo lleva con la cabeza En una porca Para atrás Ahí está castigando con todo Ahí está Rulo Que no le tiene miedo Ahí está Rulo Llevándose también a la masa Se la banca Rulo Se banca la parada El gigante de Santa Fe Sin embargo durísimo Amundamón Viene y va No sé de dónde mirar Todos contra todos Henry no es una caldera Mis amigos Se acomodaba la máscara La masa Quiere resguardar Su identidad Al igual Que felino De los dos lados Un enmascarado Y un personaje Ahí está Se lo lleva la soga Atención Lo tiene la masa Ahí está Lo tiene la soga Atención Lo está deteniendo Ahí lo veíamos A Jamalca Que se ha apuntado Cuidado Cuidado Amundamón Por favor No señor No señor Lo tienen los dos ¿Qué va a pasar? Está entrando el gaucho Atención Fulgencio Mejía Sí señor Va a colaborar en esta Ahí está Derrope Tachándose La basura Con la basura El tacho Badamón Herido en el tórax Entró con todo Fulgencio Mejía No lo podía mover A la masa Y la masa ahora Le mete un mandoble En su frente Y lo desmaya Cuidado Rompió la mesa Rompió la mesa El gaucho Quedó desmayado Médico Médico Rápido Médico No recuerda Cuando cayó De ese potro salvaje Oxígeno Se golpeó mal Se golpeó mal Y hay desesperación En el clínico Ahí están Buscando Buscando Recuperar Mientras tanto Arriba Pasa de todo Pasa de todo Uno y otro Amundamón y la masa Parecen que se van a llevar Esta lucha Lo toma Ambulancia Ambulancia Atención Atención Cuidado Atención Cuidado Ahí están Los dos castigados En el centro Del cuadrilátero Lo vemos Vamos a Gaucho Ya parado Atención Atención Lo saca el médico Dice que no va más Están abandonando Abandonaron con todo Hasta diez Amalca Golpeados los dos Se lleva la lucha La masa Gana la masa Gana el farabón Ahí está Número uno Pero esta lucha Otorga nada más Que dos puntos La masa Queda A un punto De Vicente Milonio Ahora se pelean Con Damón Damón no se banca No tener crédito En esta victoria El egoísmo De la masa Mis amigos Es repudiable Y rechazable Amundamón Hizo tanto Como la masa Para llevarse la victoria Sabíamos Que esto Iba a ocurrir Tarde o temprano La masa Iba a demostrar Su egocentrismo La masa Iba a atacar Al faraón Lo estábamos esperando Y lo demostró Al final de esta lucha Osvaldo Qué manera de despedirnos Con todo Demolieron La punta Sigue ahí Aunque esta Ha sido la jornada Que determina Primero Miloni Y los demás Se quita A un paso Como a un paso Está Montero Ya que no tuvimos Entonces un final feliz Por suerte El puntero del campeonato Sigue siendo Vicente Miloni La gente se va contenta Del estudio Estadio de Telefón Y nosotros también Porque hemos cumplido Los esperamos Cuando quieran Con los brazos abiertos ¿La pasaron lindo? ¡Bien! Vamos todavía Un beso grande Para toda la Argentina Gracias por habernos Acompañado una vez más Gracias por tanto cariño Por tanto aguante Por tanto apoyo Nos vemos la semana que viene Por la bandosa de Telefón Para todo el país Esto fue 100% Lucha 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 100% Lucha La partida de Telefón La partida de Telefón ¡Gracias!